Hola suscriptores del canal de TikTok y del canal de YouTube Bienvenidos a un nuevo video sobre los minerales El día de hoy voy a grabar todos los videos para terminar y concluir rápidamente con este tema Hoy vamos a hablar de una piedra semipreciosa llamada la esmeralda Es muy breve lo que tengo que decir pero para conseguir la esmeralda hay un buen yacimiento en Brasil Pero como les estaba diciendo en la plataforma china Witch se puede comprar de cualquier joya semipreciosa De todos los lugares donde consiguen la esmeralda ellos tienen un abastecimiento y los mandan a todo el mundo Y a precios cómodos en esa plataforma se las recomiendo También tengo un amigo en Brasil que el pulle las esmeraldas Y es muy bueno En Brasil hay un montón de artesanos que uno se contacta por las páginas de Facebook de ellos Y te envían las esmeraldas a cualquier parte del mundo Y ellos mismos las pullen y van a la mina Las compran a mineros o van a las minas a sacarlas ellos mismos y te la penguen Y bueno lo que te quiero decir de la esmeralda Es que es una piedra preciosa que nos pone en contacto con la fuerza interior Entonces esta piedra sirve para psicológicamente ver como nos sentimos en nuestro interior Y nos ayuda a la sanación del interior Es lo que te quería decir el día de hoy de la esmeralda Y te invito a que mires los demás videos de los minerales que tengo Y decirte que en TikTok estoy como Muchas gracias ¡Gracias!